Nuestras noticias La parda tenía detrimento, pero antes de iniciar el ciclo escolar, la Sociedad de Padres y de Familia, muy amablemente, llevó a cabo la reparación. Muy bien, en ese sentido, ¿ellos fueron los que aportaron los recursos para componerlo? Efectivamente, así es, a través de las cuotas voluntarias y los trabajos que hace la Sociedad de Padres y de Familia, se recaudan fondos y a través de ellos se llevó a cabo la reparación. Muy bien, ¿a qué por qué sucede esta situación, director, de que se afectó el lindero? Tenemos un problema con el ambulantaje, en los días de pago de Prospera, tenemos establecimientos aquí, ambulantes en la parte de afuera, que se cuelgan de la barda perimetral, entonces ponen sogas para apoyar sus lonas y obviamente ejercen una presión y han llevado a cabo ese deterioro en la barda perimetral, que ya se ha reportado incluso a las instancias correspondientes, pero no nos han atendido el llamado. En ese sentido, director, ¿tienen el temor de que se vuelva a volver a, de alguna manera, a fracturar este lindero si sigue esta situación? Efectivamente, de hecho, se ha tomado cartas en el asunto, se le ha pedido a la Sociedad de Padres y de Familia, en conjunto con un servidor, llevar a cabo el seguimiento para que nos remuevan a los ambulantes, a otra área, para que no nos afecte directamente aquí en la institución. Muy bien, en ese sentido, ¿a quiénes se han dirigido ustedes? Y si quiere hacer usted otra vez el llamado de manera pública. Sí, por supuesto, nos hemos dirigido al señor encargado de, en este caso, de reglamento, de reglamento, y se le ha hecho el llamado, incluso ya hay un oficio para el señor. No lo hemos localizado, pero sí se le ha entregado el oficio y tenemos copia de él. Muy bien, ¿cuál sería la petición a este funcionario municipal? Que, pues, tome cartas en el asunto, que nos remueva a los ambulantes. No, no estamos pidiendo que no los dejen por aquí. Sabemos que la situación es difícil, pero que los turnen a otro lugar adecuado, que no nos afecte aquí en la institución. Sí, aquí a un lado, a un costado, tenemos un domo, un domo de la comunidad, donde caben perfectamente. Solo es cuestión de que se les ubique o reubique, para que no nos afecten a nosotros aquí como institución. Es muy difícil.